Iman Ahmed Abdelati, la egipcia de 500 kilos que lleva años postrada en una cama, está más cerca de su curación. La que es considerada la mujer más obesa del planeta, de sólo 36 años, ha aterrizado este sábado en Bombay para ser sometida a una operación de cirugía tras un azaroso viaje en un avión fletado por la compañía estatal Egypter. Desde hace meses, su hermana Shaima había batallado por una solución que se materializó el viernes. A las seis y media de la tarde, el avión de Iman despegó del aeropuerto de Borg el Arab, próximo a su Alejandría natal. Comenzaba entonces un periplo no exento de obstáculos. Instalada en una plataforma y sobre el mismo colchón en el que lleva décadas confinada, Iman dejó su habitación desde uno de los ventanales del apartamento que comparte con su madre y hermana, gracias a una grúa. Una vez en tierra, la paciente fue trasladada a un camión a la terminal de cargo del aeropuerto e instalada a bordo de un Airbus 300-600 de Egypter sin asientos y con el equipamiento médico necesario. Los médicos achacan su peso a un linfedema, un edema originado por la obstrucción en los canales linfáticos del organismo. Iman perdió totalmente la movilidad hace dos años, sufrió un derrame cerebral y no podían trasladarla a un hospital. Entonces pesaba más de 300 kilos y no había clínica que quisiera aceptarla. Tras someterse a un examen médico completo, el médico que se ocupará de su salvación no oculta los desafíos de un programa médico que podría prolongarse durante seis meses.